Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy estamos celebrando en Argentina, recordando el día del matrimonio. Qué gran frase el tema de dar la vida por amor a una persona, unido al matrimonio. Y sabemos que el matrimonio es una de las vocaciones por excelencia, que apuntan a la vida, al amor, a la felicidad, a la fecundidad, en el trabajo, en el servicio y también para la vida del mundo. El matrimonio no se encierra en el egoísmo, ni en el machismo, ni en el feminismo, sino en el bien de la persona amada, con altruismo, con entrega, con generosidad, con un valor, con coraje, con dignidad. Ojalá que también podamos apostar en nuestra patria por un matrimonio auténtico y real, donde el varón ame, cuide, defienda a la mujer y viceversa a la mujer, ah, me cuide, defienda también al varón. Donde haya respeto, valor y dignidad, donde cada uno encuentre su lugar, sin agredir, sin herir, sin lastimar, donde encuentren realmente esa complementariedad para la plenitud del alma y del corazón, para que la familia humana que vivimos en Argentina, para que nuestra sociedad también pueda encontrar paz. Ojalá que cada matrimonio, que es la célula de la sociedad también vaya llenando de amor, de alegría la sociedad, el mundo, la familia. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.